es la parte del proyecto y nos hemos nominado, es la unidad, el amor negro, la excelencia el álbum de amor, el álbum de R&B del año, no hay skips, de arriba a abajo, vamos gracias a todos, cada artista, a todos, a todos que escuchan, gracias, gracias, gracias saludos tengan todos mi gente una vez más, es Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia todo lo que tenga que ver con la farándula cubana, también la internacional y espero que usted se encuentre súper bien en compañía de sus familiares, amigos y las personas que realmente los quieran y los amen con muchas bendiciones, claro que sí, mi gente iba a decir al parecer, pero no, hay que ir con la verdad, Fisticen siempre tuvo la razón cuando hablaba de Fisticen siempre dijo que Fisticen tenía más de mami que de papi y que también tenía más de hembra que de macho, que era un loco, sí, hacía unas fiestas en sus mansiones, hacía, porque ya está preso, hacía unas fiestas en sus mansiones llamada Free Cuff, que cuando tú la traduces al español es enloquecer, eran brutales, pero bueno, el hombre está preso, estaba dando 50 millones para la fianza y le dijeron de eso nada campeón, usted lo que se quiere es escapar, sí, tengo un pequeño fragmento de un muchacho que hace sobre Puzz Daddy que te lo voy a poner ahora, pero antes quiero decirte que hasta 32 mil dólares para usted que vive en los Estados Unidos, si trabajó por cuenta propia o 1099 si hizo los taxes entre los años 2020, 2021, si no los hizo, no importa, llame usted a servicios y taxes ahora mismo, no es un préstamo, no es un loan, usted no tiene que devolver nada, hasta 32 mil dólares y sobre todo ellos cobran cuando les llega el cheque a la casa, son los primeros en hacerlos en español en todos los Estados Unidos, tienen oficinas en Kendall, en Hialeah y también en Las Vegas, así que llame ya a servicios y taxes al 305-506-1532, repito, 305-506-1532 y ve de parte de este humilde servidor Lolo TV Show, ok, bien, vamos con el pequeño fragmento, no dura ni dos minutos, ok, mira aquí, Puzz Daddy, que loquito era, mira aquí. Más de 750 juguetes de silicona y mil botellas de aceite de bebé fueron encontrados en la casa de P. Diddy, raíz del arresto del rapero y productor se hicieron allanamientos en su casa en donde se encontraron al menos mil botellas de aceite de bebé, las cuales se usaban para sus famosas fiestas. De las cosas que se le acusan son cargos bastantes fuertes y graves que creo que ni siquiera puedo decir acá. Este señor hacía unas fiestas grandísimas en donde invitaba a la mitad de Hollywood, los dopaba y luego los grababa sin su consentimiento, esto para tenerlos controlados y quisieran las cosas que a él se le antojaran. Aquí la cosa se pone más tenebrosa, pues Jaguar Wright, una cantante asegura que P. Diddy grabó a Justin bajo efectos de sustancias, donde le hizo cosas que ahora entendemos porque Justin en su adolescencia tenía esa actitud. Ahora el video musical de la canción de Justin Bieber titulado Jomie cobra más sentido. Sin contar que este asunto es larguísimo, de entre estos implicados se involucra Jennifer López, quien, dicen, fue la encargada de pasar un arma a P. Diddy mientras ellos salían en los 90. Arma con la que se formó un, ustedes ya saben, y resulta que a ella se le encontró rastros de pólvora en sus manos. Asimismo, se dio a conocer que el guardia de seguridad de P. Diddy controlaba a la policía de Los Ángeles y Miami y que por esto mismo nunca se llegó a dar una investigación formal del tema. Por los momentos, al señor se le mantiene bajo vigilancia para que no atente contra su propia vida, ya que sabemos que aquí hay un montón de involucrados. Bueno, el hombre estaba dando 50 millones de dólares y le dijeron que no, que no hace falta, la federal tiene mucho dinero para eso. Sí, bien, vamos a montarnos, vamos a rebobinar el cassette atrás. Recuerden que P. Diddy en los 90 era un tipo, era un ídolo, sí, junto con Tupac, Notorio, Snoop Dogg, Dr. Dream, mucha gente. Sí, era lo que se oía, lo único que se oía en ese tiempo era rap, en la década del 90. No había nadie que le ganara a los raperos y tenían tremendo estilo de vida. Ellos fueron los que trajeron los estilos de vida, esos extravagantes de trajes, cadenas, bling, bling. Sí, bien, P. Diddy estuvo involucrado en la muerte de Tupac y de Notorio. Siempre se dijo, pero a puertas cerradas. Pero sí, eso va a salir a la luz. Hollywood está ahora nervioso completo, Hollywood completo, porque hay mucha gente involucrada en esto, mi gente. Sí, hasta los presidentes, expresidentes. Sí, Barack Obama, bueno, los Obama, sí, bueno, sí. Uche le presentó, le presentó, le llevó a Puz Daddy, le llevó a Justin Vivian. Oye, mira, este es mi muchacho. Cógelo y sé tú el tutor. Y Puz Daddy, ya tú sabes, aparentemente, alegadamente, todavía no salió de juicio, pero dicen, dicen por ahí los famosos custodios del mismo Puz Daddy que hubo de todo. Aparte, Kim Kardashian también dijo que Puz Daddy en una de sus fiestas tenía mucha gente desnuda en la fiesta, en los Fit Cups, que ya lo dije, traducido al español, es enloquecer. Y había mucha gente desnuda y entre ellas estaba Justin Bieber. Sí, bueno. Una que otra muchacha estuvieron también involucradas en los abusos con Justin Bieber, siendo un chamaco, era Katy Perry y Rihanna. Cuéntame. Sí, sí, como mismo te lo estoy diciendo. Esto, la bola pica y se extiende. En esa casa fueron encontradas más de mil botellas de bebé, sí, y lubricante. Videos de todo encontraron en esa mansión. Pero bueno, en esto también está involucrado Brown. Brown también está involucrado Uchel. Sí, sí, Uchel se desapareció de las redes sociales. Dijo que le habían hackeado su cuenta. Y sí, cuando apareció la cuenta, ya no había ningún tuit que tenía con Puzz Daddy. Todo el mundo está borrando todo, todo, todo. No, no, esto, la bola pica y se extiende. Fisticen siempre tuvo la razón. Fisticen siempre tuvo la razón cuando hablaba de Puzz Daddy. Y todo el mundo le decía, ah, esto es un envidioso. Esto es lo que está diciendo es mentira. Sí, mira, ahí está. Ahí está. Oye, Mike Tyson, Mike Tyson estuvo sentado en un lugar, en una entrevista que estaba al lado de Puzz Daddy. Puzz Daddy tenía el bracito así metido al lado del glúteo de Mike Tyson. Y Mike Tyson le quitó la mano y se echó por un lado como diciendo no, 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 no. Aparte que Mike Tyson también dijo que en esas fiestas, esas fiestas eran muy brutales, que él nunca quiso participar de a lleno en esas fiestas. Sí, no, 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 no. Oprah, Oprah, que es muy famosa, siempre, siempre ha estado en esas fiestas. Pero aparte de eso, Oprah, les gusta estar en las listas, porque también estaba en la lista de Jeffrey. Jeffrey, el muchacho, el señor que también tuvo problemas con menores de edad y todo. Bueno, Oprah estaba ahí también. No, no, Oprah no se pierde una fiesta. No, no se pierde una fiesta. No se pierde. Kamala. Kamala Harry quiere ser presidente, pero no sé si lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer, porque lo que se le viene arriba no es de amigo. Kamala también estuvo involucrada en todo esto. Sí, mi gente, Beyoncé, J.C. No, 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 no. Una gama de artistas Hollywood entero está metido en esto y todo el mundo está correteando. Todo el mundo está como que loco. Puzdadí, Puzdadí. Tipos tienen, bueno, temen que el hombre se quite la vida. Pero no, lo tienen bajo custodia para que no haga ninguna locura. Sí, se va a juntar con Ankely. Y allá adentro, vamos a ver si puede meter esas fiestas que se dicen llamar Free Cuff. Enloquecer. Mi gente, esto es todo por ahora. Lolo TV Show siempre trayéndote la noticia. La cosa viene fuerte, fuerte, fuerte. Free Cuff siempre tuvo la razón. Es Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia. Nos vemos en la próxima película. Dale. Lolo TV Show. 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 Gracias.